Las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio de una mujer, hecho ocurrido anoche en la ciudad de Cali, y la muerte de dos femeninas en un accidente de tránsito en la capital del Valle, entre las noticias de nuestro panorama regional. Cuando intentaban cruzar la autopista suroriental con 50 en Cali, dos mujeres fueron arrolladas por un vehículo que era conducido al parecer por un joven de 18 años. De acuerdo con el reporte de tránsito municipal, las víctimas fueron identificadas como Maritza Loaiza y Jenny Alexandra Narváez, de 34 años, madre e hija respectivamente. Se reporta al centro de gestión un siniestro rural que ocurre en la calle 10 con carrera 50, sentido sur-norte, en la capital del Valle del Cauca. De este evento salen dos personas de género femenino, atropelladas por un vehículo tipo camioneta, conducida por un joven de aproximadamente 18 años. Estas dos personas mueren directamente en la vía. La prueba que se le realiza al conductor sale una prueba negativa. Estaba por determinar las causas potenciales del accidente. Este es el reporte por el momento. La Secretaría de Movilidad establece un plan de contingencia en el sector, desviando el flujo vehicular a la altura de la carrera 50 para recomendarle a la ciudadanía tener como desplazamiento la calle 13, la calle 14, la calle quinta a la zona nororiente y sur de la ciudad. Este hombre de 38 años, según las autoridades, está sindicado de haberle propinado siete puñaladas a su expareja, identificada como Karin Grajales, en hechos ocurridos el pasado 1 de enero de este año, en el barrio Floralia, en la ciudad de Cali. La mujer se recupera de sus lesiones ocasionadas con arma blanca, en un centro asistencial de la capital vallecaucana. Nuestras unidades de investigación criminales dieron captura a este sujeto en el sector del centro de la ciudad de Cali, mediante un proceso, mediante orden judicial, ya que veníamos con el proceso de investigación sobre los hechos que se presentaron el 1 de enero. Este hombre estaba como si nada sobre la vía pública, ¿cómo se enteran que él está por ahí? Sí, al momento en que recibimos la información, obviamente nuestras unidades realizan las labores y logramos ubicarlo en la ciudad. ¿Quién les da la información a ustedes? Bueno, una parte nos la da la familia y otra pues labores investigativas allá desarrolladas en el barrio Floralia. ¿Quién es este hombre? Bueno, es una persona de 38 años, había compartido una relación sentimental con la víctima, con la señora Karen y venían con múltiples ya con antecedentes sobre algunas agresiones entre ellos dos. Las autoridades de la capital Vallecaucana están tras la pista de los presuntos responsables del crimen de Ana Matilde Noreña de 30 años, hecho registrado en la carrera 28E con calle 80 del barrio Mojica, en Cali. Fue un homicidio, digamos en la modalidad de sicariato, más o menos a las 18 y 30 horas ayer en el Distrito 4 de Policía de Los Mangos, que administrativamente digamos que se conoce como el Distrito de Agua Blanca, donde una persona dispara un arma de fuego en contra de una ciudadana que posteriormente pierde la vida en el hospital. El impacto fue a la altura de la cabeza, un impacto letal contra su humanidad. La policía reacciona con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, el cuadrante logra la captura en flagrancia, se le incauta un arma de fuego calibre 38, un revólver calibre 38, con el cual le había disparado a la ciudadana y este personaje es puesto a disposición de las autoridades competentes. ¡Suscríbete al canal!